muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca un nuevo vídeo en pleno capítulo de days con bueno estamos aquí con el amigo de con nuestra moto preparada ya para salir a hacer la misión la siguiente sé que todo es raro vale hay que conseguir levadura entre otros bueno nos dieron una lista parece ser que a sara le faltaba en la lista de ingredientes levadura y está incluida dentro de los grupos de misiones no me rendiré nunca vale sé que todo es raro bueno vámonos para allá tenemos que hacer pequeñas misiones para el campamento para ganarnos su confianza porque aquí hay cosas muy guapas pero de momento mientras no tengamos más confianza con ellos no nos vendrán mejores armas ni mejoras para nuestra moto también bueno ahí vemos unos cuantos haciendo instrucción eso es vamos por aquí por el puente claro el hecho de tener el campamento en el centro de la isla estratégicamente les protege por ahí se ve pero no es la cosa no es la cosa no es la cosa no es la cosa trago naciones trago naciones bueno no bandidos fuego dice vale uno dos tres cuatro ¿Dónde vas tú? Quinta monas Voy a ir con la batería armando Vamos a ver Fuera Y fuera Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Sí Vale Nah, sí, son unos pimpines A ver A ver que teníais vosotros Que me habéis estado aquí tocando las narices El arma no lo quiero para nada Lo que llevo yo es bastante mejor que eso A ver, por aquí había... Mira, chatarra, genial Y a ver tú que tienes Nah Poquita cosa Vale, a ver Según el mapa... Bueno, la verdad es que estoy cerca, ¿eh? Podría ir andando, pero... Me voy a llevar la moto, no sé a que luego nos encontremos con algo Anda, mira Pues no me había fijado esto Ponen cables también aquí en la carretera, ¿eh? Los condenados Para que vayas con la moto y te pegues el leñazo Menos mal que me ha dado por parar, ¿eh? Me llevo la moto por si hay lío A ver, se supone que aquí... ¿Cuál centro de visitantes será esto? Vale, ahí, géneros Ahora, a por la elevadora A ver Cocina Sí, bueno, estará en la cocina Ah, en acuajos Tremendo Más de uno Claro No podía ser fácil, ¿eh? Joder Claro A ver si me pierden la vista Voy a ver si... Vamos a copiar el silenciador Me puedo quitar a los enanos Eso es Ahí hay otro Imagina para que no me delaten ¿Ha visto? A ver si me ven No le puedo hacer un ataque silencio El otro no viene, ¿no? A ver, a este le puedo dar caña A ver, parece que no A ver si me pierde la pista A ver si me pierde la pista Vamos a escondernos, ¿sabes? Aquí no me puedes Veo que viene ¿Cómo sabe que estoy ahí? Si no me ha visto No No, no sabe que estoy aquí Eso es Ya verás como viene el renacuaja o liado Eso es Alcate, alcate, alcate Pues ya lo es mío, ya lo es mío Genial Uno menos Vale, el otro está un poquito más alejado Uff, hay tres tremendos Cuidado, ¿eh? Pues los tengo que pillar a todos A ver si los puedo distraer Con un señuelo Vale ¿He tirado una piedra o un señuelo? Me tira una Claro, me tira una piedra Ese va para allá Vale, quedas tú Tiene ahora Vale Perfecto Que no me vea, que no me vea Le voy a traer para acá Mira, un señuelo Ahí Lo vamos a tirar Ahí Y ahora yo me voy a quitar al enano Vale, vale, vale ¿Otro? No puede ser Y otros dos Vale, espérate A ver qué hace ¿Me ha visto? No No me ha visto Está medio ciego Y la lluvia les aponta Uff Oh, los pelos, ¿eh? Esto se acaba de girar Vale 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 Y la puta levadura Cuando empiezan a hacer ruido los enanos Me traen aquí, gente Voy a ver A ver si puedo acabar con ellos Eso es Mejor muerto Que trasteando por ahí Ahí uno, justo encima Vamos a hacer por aquí A ver Ha sido fácil Puerta cerrada mejor Bueno, mira Tenemos caroseno Botellas Vale ¿Eso qué es? Tuvo pequeño Muy bien Dos tubos pequeños A ver ¿Eso qué es? Postales de Crater Lake Coleccionable Esta debería estar por aquí Aquí está Bolsa de levadura A ver Si va a estar A ver Ahí, ahí, ahí Algo Ah, vale Me dice que hay Vamos a entrar por aquí A ver Lo que vemos Arreglado ¿Es en el mismo sitio? Sí Sí A ver Poster de preservemos la belleza De Crater Lake Curioso A ver Mira de proximidad Esta Bomba de proximidad Siempre sigue faltando pólvora Clavos 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 Clavitos Y un trapo Dejame los clavos Algo de aquí que hay ¿Qué es eso? Trapo Ah Un globo Pues mira Me llevo la carne Que ya sabéis que No se puede vender Hay una placa ahí Por lo visto Una placa Aquí Justo Aquí Se pone El cerero del color Lo imagino Aquí Aquí El Crater Lake El lago volcánico Bueno Mirado Estupendo Idóneo Para venirse aquí Unos días de vacaciones El sitio Está muy bonito La verdad Bueno Pues aquí No veo más cosas Así que vámonos Ya Mira Me llevo el caroseno Echa tarde llevo un montón Necesito Así que Este policía No sé si hay alguno Por aquí Sí Mira Para recargar un poco La munición Perfecto Venga Vámonos Aquí ya no hacemos nada Vamos a ver Vamos a hacer un viaje rápido Yo creo que tardamos menos O bueno Venga Voy en moto Voy en moto Ya miramos el paisaje Está muy chulo Oh mierda Vaya Saint John Teniente Wittaker Informando Dicón Cabo Saint John Sí Tengo Lo de su formulario De solicitud Lavadora Seguro que Venga lo que tenga Me valdrá Solo Por curiosidad Aquí es Lo siento Estoy ocupada Ahora mismo No puedo hablar Con usted Luego Joder Uy va Me ha ido ahí la moto un poco Eso Buen derrape Entramos Trompicones Pero entramos ¿Para qué queda esta mujer levadura? ¿Para hacer pan o algo? ¿O qué? ¿Una tarta quizás? ¿Pasteles? Váh, váh, váh Váh, váh, váh ¿Ves al puto oscuro? Venga ¡Corredor! ¡Sí! Señor ¡Ya va! ¡Venga, entonces! ¡Voy, vay, vay! ¡Sí! 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 80 metros, venga, por aquí. Cuidado, cuidado. Le río un poco, a ver. Vaya vuelta más tonta el agua, ¿eh? ¡Joder! Señora. Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto es muy raro, pero no puedo cambiarlo ahora mismo. Bueno, vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales. Todo muy normal. Y solo pudo verla cuando acabo uno de sus recados. No hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, sé dónde hay uno. No, la estoy usando para crear proteínas virales que generan unos anticuerpos. Por supuesto, estaba siendo irónico. Pan, proteínas virales, para mí todo es lo mismo. Espera un segundo. Toma. Gracias. Ya has dicho eso. ¿Por qué darte? Sí, señora. Vale. Punta habilidad que hemos ganado, amigos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. A ver, habilidades. Por ahora lo que más tenemos... Venga, vamos a ver. Capacidad de recargar un arma a distancia mientras corres. Esa es que no la veo ahora mismo. Pulso firme. Retroceso de las armas a distancia. Es que esta, la verdad, que no... Tardón, no la veo. El daño de la flecha de ballesta. No la estoy usando. O sea que... Aquí nada. Capacidad de rodar rápidamente cuando te derriban. Esta está bien. Capacidad de un enemigo humano. Háganlo con un ataque en carrera. Hay algunas habilidades que no le veo mucho... Mucho, mucho... Esta, voy a coger. Reflejos felinos. No le veo muchas gracias, sinceramente. Muy bien. Venga, a ver. ¿Qué tenemos más por aquí? Vale, aquí tenemos... Demon Lake. Vale, campamento. Podemos hacer esta... O esta otra, que es... Protegida de débiles. Esta vamos a hacer. Uy, aquí hay que dar una buena vuelta, eh. Y abrir el mapa. Que es lo que me interesa ahora mismo. Como es una zona nueva, me interesa abrir el mapa. No, no. Déjalo por allá. Gracias. ¿Qué hago, señor? Soy el doctor Jiménez. ¿Señor? Doc, soy Deacon. ¿Qué puedo hacer por eso? Oh, señor. Bien. Pásase por la enfermería. ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no. Nada de eso. Quiero comprobar su brazo. ¿Mi brazo? Mi brazo está bien, Doc. Esa quemadura... De estufa. No es ninguna tontería. ¿Quiere que se infecte? Venga a verme. Es una orden. Vale, Doc. De acuerdo. Como quiera. San John, corto. Pues si es una orden... Vamos a ver. Está aquí al lado, además. Ya me iba a ir, eh. Sin pierdas. Ey, cuidado. Por aquí, arriba. San John, aquí Capitán Curie. Responda. Sí, Capitán. Estoy. Bueno, quería informarle de que el coronel siempre da una charla informal por la mañana. En el escenario donde hizo el juramento. Sí, señor. Bien, aunque son informales... Oye, Doc. Entre. Siéntese. Siéntese. Por favor. Veamos qué tal. Entonces, ¿a qué club pertenecía en su día? Ah, no sé bien de lo que está hablando. No me mienta. Mire, Cabo. Pasé 20 años en el este de Los Ángeles cosiendo a bandas de motoristas y a pandilleros de todo tipo. Sé qué aspecto tienen. ¿Esto? Esto no ha sido una estufa. Vale, que no se ensucie. Se curará sola y... Dejará una cicatriz fea. Pero quiero que vuelva a verme dentro de un par de días. Entendido. Es curioso. Cuando la ciudad ardió y llegaron las hordas, barrios en guerra durante décadas se unieron y lucharon juntos. Latinos, güeros, chinos, blots, crips... Daba igual. Lo que hace falta para que la gente se una, ¿eh? Gracias, Doc. Venga, pide confianza. Genial. Bien, 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 bien. Aumento de confianza. Eso está muy bien. Vale, bueno. ¿De dónde voy a dejarlo? 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 Taylor, ya no sabía nada de ti. Tendría que te hubieras acercado demasiado al hombre que estás buscando. Vaya, si estoy cerca. Le piso los putos talones. Oye, necesito ayuda, tío. Estoy en un campamento al sur de Crater Lake. Por South Rim Drive. Taylor, escúchame. No sé lo que estás haciendo, pero tienes que... ¡No, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Dejame! ¡No! Genial. Se ha metido en algún fondo. ¡Mierda! A ver. Este es que es un poco idiota. El tal Taylor este. Vale, a ver. La misión que me están mandando que iba a hacer es esta. Vale. Venga, vamos a ayudarle al Pimpinela este. Eso es. A ver. ¿Qué le pasa? Rescata a Taylor. Señor, teniente Whittaker. Responda. Cambiando a canal privado. Espere. ¿Y con estas? Sí. Oye, he mirado ese formulario de solicitud. ¿Quieres silicato? Sí, silicato. Lo uso para el destilado en el cromatógrafo en columna. Ah, cromoto... ¿qué? Ah, perdona. Es una parte de mi investigación que está yendo bien. Vale. Silicato, ¿dónde hay? Mierda, creía que lo había puesto. Espera, vale. Hay una tienda al suroeste de nosotros, cerca de Massa Mabilich. Deberías encontrarlo ahí. Entendido. Gracias. Bueno, es igual. Proceda, cabrón. Sí, señora. Dale, teniente. Corto. Silicato. ¿Qué cojones es el silicato? A ver, estoy logrando por aquí. Señor, aquí Capitán Curi. Responda. Sí, Capitán. Estoy. Bueno, quería informarle de que el coronel siempre da un charlo. Informal, por lo menos. En el escenario donde hizo el formulario. Ah, sí, señor. Bien, aunque son informales. Se espera que los y las reclutas asistan. Un recibido, señor. Corto. Genial. Un comandante fan de las charlas. Qué ganas. Vale, 150 metros. ¿Dónde se ha metido pintamonas del Taylor este? Uh, camiones militares aquí. A ver, ¿dónde estoy? Ah, vale. Es que hay que dar un pequeño rodeo. A ver, la luz no la han hecho y todo el mundo. Uy, eso más o no más. Tengo que dar la vuelta. Vale. Es que es por ahí. Joder, está el camino un poco así, así, ¿eh? Viene algo detrás, que no sé lo que es. Un oso, efectivamente. Un paso de oso. Vamos a dejar un amortito por aquí. Vamos, chico, fíjate de nosotros. Dinos dónde está tu campamento y tal vez te dejemos vivir. Que os jodan. Yo creo que no puede oírnos. Vamos a ver si podemos arreglarlo. No os voy a contar una mierda. Vamos, vamos. ¿Me oyes ahora? ¿Eh? ¡Hola! Sácalo de aquí, coño. ¿Qué opinas? Igual podemos entregarlo a ese campamento militar. Por créditos. Hostia puta. Bueno, no voy a dejar uno en pie. Es lo único que digo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos sois? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis nada más? Pues venga, empecemos. Que empiece el show. Vamos a ver el que se aleje un poquito. A ver. Este. Fuera. Que no se note este más. El siguiente. El del gorro rojo. No me han visto, ¿no? Hay más, hay más. Lógico, no iban a ser cuatro gatos. Vale, a ver. Uy, tiene francotiradores. Toma. A ver, ese es uno que tiene... Vamos a ver si puedo acabar con ese. Me queda sin munición, ¿no? Bueno, por lo que queda ya... A ver, por aquí. Baja. Baja. Cuidado. Voy a dar un rodeo por ahí. Voy a entrar por ahí. A ver si no me ven. Pasa corriendo. A ver si por aquí puedo acceder. Sí, parece que sí. Conecte ahí. Solo está ese, ¿eh? Nada más. Dos. Vamos a tirarles... Un molotov, por ejemplo. Un molotov. Ah, no le he dado. El siguiente no falló, ¿eh? Vale, pues se ha fallado. Mira lo que hay allí. Una lata de gasolina. ¿Qué pasa si le tiramos fuego a la gasolina? Porque... A ver si llega a darle. No me ve, ¿no? Está medio ciego, ¿eh? Le voy a meter una pedra. ¿Cómo lo veis? Hay alguien. ¡Mierda! Solo queda ese. Esa, mejor dicho. A ver si me voy a dar con una piedra. Ahí. ¡Uy! Vale. No. Eso es. Bueno, aquí tiene que haber cositas para coger, ¿no? Interesantes. A ver. ¿Tú qué tienes? No. A ver. Bien. Vale. Aquí hay cosas. Sí, señor. Vamos a ver. Tú tienes una lata. Bueno, pues una lata. Ahí hay cosas. Mira, que no sé. No, estoy viendo. Y un tubo. Genial. Bueno, además es lo que llevan los guardias, ¿no? Un reflejo de francotirador. No sé si tú tendrás algo mejor. No, trapo. Bueno, hay que entrar ahí, ¿no? Que es donde han metido a... Coño. Ahí va. Cacho. Lo mato. Lo mato. Tígana. Va. Hazlo. 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 Uy, casi le disparo. Hazme caso. No puedo, por favor. No, mierda. Anki. ¿Cómo estás, Taylor? Bueno, he tenido días mejores, eso, te lo aseguro. Sí. Joder. Vale. Mira, colega. Toma esto. Sujétalo contra tu cabeza. Sí. Vale, vale. Escucha lo que voy a decirte. Mi moto está en una loma sobre el campamento. Ve allí y me esperas, ¿vale? Sí, tío. Vale, vale. 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 Silicato para Sara, ¿no? Vale. Ya está seleccionada la misión. Vale, vamos a la moto primero. Bueno, Capitán Curie, aquí el Cabo St. John. Responda. Aquí, Curie. Estoy con la Teniente Whitaker viendo sus progresos. Cabo, le he dicho al Capitán Curie que es de gran ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. Bueno, gracias. Genial. No llamaba por eso. Capitán, hay saqueadores por South Rim Drive. ¿Saqueadores? ¿Tan cerca de la isla? No, miren. No, no. Me he encargado de ellos, pero tenemos aún heridos. El soldado Taylor. Me ha cortado la puta oreja. Dios, ¿está bien? ¿Soldado Taylor? ¿Qué hacía ahí fuera? Él sobre mi caro. No sé qué estaba haciendo ahí. Necesito que envíe a Doc, al Capitán Jiménez. Y a algunos que lo recogen. Le enviaré las coronadas. Iré a decírselo ahora. Corto. Bueno, pues ya no nos tenemos que preocupar de éste. Ya venía a recogerlo. ¡Nikon, estás ahí! ¡Nikon! Estoy... Mira, sé que tenemos mucho que ver. ¿Se me ha red? Es un canal privado. ¿Y? ¡Uf! Vale. Quiero que sepas que hablaba en serio cuando... Díjate que te quedaste. Ahora, ¿qué ponía? Sí. No sé que no sepa. ¡Es la recarga! Así. ¡Ey! ¿Y a dónde voy? Y si me voy, me van a obligar a devolver esta super gorda. Me está empezando a gustar. No, no, no. ¡Chacla! Vale, bien. Tengo que volver al culo. La levadura ya ha llenado seis plantas de pedre. Vale. Guárdame unas proteínas y ganas. Hace mucha. Lo haré en descuidado. Guárdame unas proteínas y ganas. Eso es lo que voy a hacer. Vale. Hay enemigos en la zona, ¿eh? A ver. No me dejes girar la cámara aquí. Es posible que sea una horda, ¿eh? Porque avanza muy lento. De hecho. Venga. Continuamos. Por aquí. ¿Voy bien? Sí. Claro, es que está un poco arriesgado. Ese campamento lo tengo que hacer para hacer viaje rápido también, ¿eh? Paremos, ¿eh? Vamos. Si no, ahora sí. ¿Cómo vas? Como dije, tío. He tenido días mejores. Oye, encima salto y me llevo por delante a uno. No, no hay corazón de sangrar. Llegarán Bronco. Tú aguanta. ¿Quieres que vuelva y espere contigo? No, 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 tío. No, no, no. O sea, ya me siento un puto, Llorica. ¿Sabes? Estoy bien, sí. Ya me pasaré por la enfermería. Hay más. Sí, ya he estado. Es muy cómoda. Mejor que estar aquí fuera. Ya te digo. Cuevos. Sí. Ahí está. No le des mucho a la brasa. ¿Vale? Alos, 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 alos. ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Qué ha gustado eso? Lo único que me ha dejado la moto cuajerita. ¡Vale! Espérate. A ver, a ver, a ver. Que me había quedado recalculado en la ruta del GPS. Doy la vuelta. Por aquí. Eso es. A ver. ¿Puedo atravesar el campo a través? Pero no. Hombre. En esta zona veo muchos infectados. Muchos. Ahora reparamos la moto. Está un poco tocada, pero vamos. Nada grave. Casi me da igual a ese poder. Bueno. Parece el lugar. Vamos a por silicato. Voy a reclarar un poquito. Vale, chavales. Perfecto. Genial. ¡Puñete los cuervos, tío! Son muy cabrones, ¿eh? Porque es difícil de darles. Vale. No tengo... No tengo... Oh, munición. Bueno, a ver. Con el arma principal. Venga, ahí los enanos. ¿Qué tal si os vais a hacer puñetas? Eso es. Ahora, cilad. Hay un huevo adentro, ¿eh? Vale, espera, 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 espera. Vamos a examinar la situación. Es que si tuviera un silenciador para el arma principal, pues podía liar matiros con estos golfos, pero... A ver, creo que esto se puede empujar. Vamos a ver. Nah, deja la gasolina ahí. Fuera. Ponerte los cuervos. Fuera. A ver si hay alguno más. ¿Por este agujero? Sí, pero primero... Me parto el bate a ese. ¿Alguno más? Vale, hay un huevo de enanos ahí. A ver... No hago nada, sino apunto bien. Quizá ahí. No, no me apunto bien. Entiendo. ¿Dónde está el silicato? Vale, encendedor de chispas, uno viene bien. Lata. Mira, me voy a quitar a esto porque no hace más que... Torbar. Ah, pues sí, sí que quema alguno que otro. Vale. Vale. Vale, encendedor. Sí, silicato. Sí. Bueno, tiene que estar por aquí. Silicato. Sí, licato. A ver, ¿eso qué es? Ah, silicato. Bien. Sí, licato. Sí, señor. Vale. Solo tengo que buscar cómo salir. Bueno, ya sé que se sale por donde... Donde está el coche para empujarlo. Eh... Muchos enemigos fuera. Puede ser una horda, eh. Cuidado. Podemos tener sorpresa al salir, eh. No, no parece ser una horda. Vale, bueno. Alguien no sabía aparcar. Venga, empuja. Venga, cabrón. Sí. Sí. ¿Qué coño ha pasado? Apaga eso, apaga eso. Apaga eso. ¡Calla, ya! Cuidado. Vale. Bueno, no ha venido nadie. Bueno, menos más. Hemos ido rápido, estamos apagando. Mira. Ay, si es que no tengo munición, macho. Digo, le pego un disparo con el rifle, pero no tengo munición. Muchos cuervos, eh. Madre, que le parió el cuervo. Vámonos, porque aquí no hacemos nada. Me van a crujir los cuervos. Sara, ¿estás ahí? Tengo, tengo el silicato que querías. Cabo St. John, sí estoy. Estoy reunida con el teniente Weaver. Cabo St. John, ¿cuándo hará otro viaje para mí? Ah, no lo sé. Weaver. Cabo, preséntese ante mí cuando vuelva a la isla. Corto. Puto Weaver. ¿Qué cojones está haciendo? Capitán Corey, aquí el Cabo Russell. Adelante. Volved, joder, venga. Ya has oído, volved. Volved. Russell, informe. Señor, estábamos fuera de Camino Semol. Y hemos tapado con la mejor horda que hayamos visto nunca. Joder, moved el culo, vamos. Venga, habéis oído al Cabo. Vale, Cabo. Escúcheme con atención. Saque a sus hombres de ahí. No estamos listos para el ataque. ¿Me recibe? Sí, señor. Uno me lo dirá dos veces. Corto. Venga, va. ¡Vamos! Nos retiramos. ¡Vamos! ¡Va, va! Vale, estamos en la zona del campamento. Cabo St. John, llamando al doctor Jiménez. Responda. Ah, St. John, ¿cómo va? Bien, bien. Esa pomada, o lo que sea, para el brazo... Sí, funciona genial. Eso lo decidiré, ¿no? Eh, pues... En realidad llamaba para ver... Bueno, como de bien conoce al Teniente Weaver. ¿El Teniente Weaver? Lo conozco... Tanto como al resto de oficiales. ¿Por? No sé, es que... Yo salgo a por cosas para... Él y la... Teniente Whitaker. Y es que... Parece que él está... Pues, siempre dándole por culo y... No me gusta nada. La Teniente Whitaker puede cuidarse sola. Escúcheme, St. John. El coronel tolera cierto coqueteo entre los oficiales. Si fuera usted, no me metería. Vale. No se preocupe por Weaver. No es un santo, pero los he visto peores. Corto. Vale. Vamos a tirar una pedrecita. Ahí. A ver si nuestro amigo se da cuenta. Está medio tonto, ¿eh? Vamos. A ver qué haces. No hace nada. ¿Qué hace? Como es que lo tiene, ¿eh? Vale. 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 Bueno, cercanos no hay enemigos. Así que vamos a aprovechar para ver si hay cositas así interesantes. Muy bien. Vaya, un puesto de enero, ¿eh? Vamos a ver. A ver, sería bueno que llamara su atención hacia algún punto. Mira. Vamos a utilizar... Eso es. Eso llamará la atención de varios ahí. Mientras los puedo marcar. ¡Adiós! ¡Una horda! Una horda se ha colado en el campamento, chaval. Vamos a ver. Vamos. ¿Cuántos son los de la horda? Vale. Mira, los están arrasando. ¡Madre mía! Mira, mira, mira cómo suben, tío. Pero no es muy grande, ¿eh? Me lo van a despejar. Vale. Por si vienen a por mí, que yo creo que no me han visto, lo que voy a hacer es poner... Eso es. Bomber de proximidad. A ver si acaban con todos los del campamento y me los atraigo para acá. Vale. Muchos, muchos no son. Es una horda pequeña. Yo creo que puedo acabar con ellos, ¿eh? A ver, un momentito. Antes de nada, vamos a acercarnos a la moto. Mira. Vale, me falta. A ver si puedo recargar la munición para ir a tope. ¿Dónde está la moto? Venga. Perfecto. A ver... Mira, aquí hay explosivos. Genial. Todavía quedan supervivientes. Bueno, pues vamos... Vamos a hacer... Tengo que atraer la horda aquí. Así que un señuelo. A ver si viene la horda. Eso es. Yo creo que la horda se ha ido, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo una granada. Tengo una bomba de pulpo. Vamos a ver si eso lo... La horda es nada, ¿no? Ahí va. Vale, la horda está allí. La horda está por ahí. Allí. Tengo que atraerles. Con eso, a ver. No será por el ruido que estoy haciendo, ¿eh? Es que hay todavía... Hay supervivientes. Yo no sé la horda. Ahora, ahora sí viene. Ahora sí viene. Venga, ahora, poned la bomba de proximidad. Vale. Eso. Rájala. ¿Qué os parece que os ha salido, eh? ¿Te gusta? ¡Jos de potas! Tengo... Tengo... Toma, yo tengo. ¿Tendrían un búnker por aquí cerca? A ver. Eso es. Ya deberían venir. De hecho, yo creo que ya vienen. Vale, vienen, ¿no? Vaya, sin ir. Ay, se me han comido. ¡Hombre! Pintamonas. ¿Venís o no venís? Mira, vienen, vienen, vienen. Vamos a tirarle la bomba de tubo. Mira. Voy a utilizar el señuelo. ¿Qué haces tú, Ako? ¿Qué...? Genial. ¿Venís? Ahora sí venís, ¿no? Vale. A ver. No tengo. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Valtad. Sí, vale. Es que están con un muy de oficina. A ver si le puedo tirar el señor aquí. Eso es. Mira, ahí tengo ya cuatro o cinco juntos. Tengo que hacer señuelos. Sí. Uno. A ver, no te muevas. Venga, suficiente. Vamos a juntarlos a todos. Ahí. Venga, juntaros. Ahí, perfecto. Vamos, ya. Vamos, ya. A ver si puedo hacer un señor más. Venga, 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 voy a dejar ahí. Hace más, ¿eh, todo el mundo? Vale. Bueno, pues lo que queda... Otro sitio de enero. No habrá algo dentro de esa unidad médica móvil. A ver, hay perlas, ¿eh? Que se lien a atacar aquí a los bandidos. Vale. ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿El resto de la horda? ¿Qué es lo que está? No vale. A ver. A ver, aquí he cambiado el arma. Claro. A ver, ¿dónde demonios está lo que queda? Algunos ha quedado por aquí atascado y no me lo ha contado. Y no me va a dar la horda por derrotada, macho. Me cago en la leche. A ver. Bueno, voy a aprovechar ya que estoy aquí y coge munición. Vale, perfecto. Muy bien. Pues prácticamente la horda me ha hecho el trabajo, ¿eh? Vale. Me dice que por allí hay algo. Algunos ha quedado atascado en algún sitio y no me ha contado la horda, macho. No, mírale. Este es el que quedaba. Así que quedabas tú, ¿eh? El generador. No. Pues no. No era este el que quedaba. Búnker, sí. Es aquí. A ver. Aquí está el búnker. Vale. Bueno, ya que estamos, voy a ver. Pues por alguna razón la horda no me la contó como de otra vez. Vamos abajo. A ver, ¿dónde está? Esto lo que he buscado yo. Por el otro lado. Vale. Anda, el mundo mapa. Tiene muchas cosas señaladas. Vale. Eso. Que suba, que suba la confianza. Bueno, pues voy a aprovechar. ¿Qué os parece si echamos un sueñito? Ya que es de noche. Vamos a echar un sueñito. Y despedimos el capítulo aquí. Seguimos en este punto el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Manderos un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Próbmanship. Un saludo.